Empezamos a ver los trailers de la película, nos parecieron divertidos y coloridos, siempre hacemos así muñecos para chicos y bueno, nos pareció lo mejor. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacerlo? Un mes y medio estuvimos haciéndolo, empezamos a mediados de noviembre. ¿Dónde los hacen acá mismo? ¿Los hicieron o no? No, no, los hacemos adentro de una casa, un terreno digamos, una construcción que tiene uno de los chicos y lo hacemos ahí adentro. Un verdadero desafío, porque la verdad están muy bien logrados, o sea, son los personajes idénticos a los de la película. Sí, sí, creo que lo logramos bastante bien. ¿Cuántos son los que participan? Y somos entre 15 y 20, según van variando. ¿La gente colabora los que pasan por acá? Sí, sí, ahora que está el muñeco...